Es un placer para nosotros recibir en esta mañana de Mercadovisión a Carlos Ryusech, de frigorífico Gorina, frigorífico que pertenece al consorcio ABC. ¿Cómo estás, Carlos? Gracias por recibirnos, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días, Silvio. Muchas gracias a ustedes por llamarme. Bueno, yo introduje el tema comentando que ustedes pertenecen al consorcio ABC, que estuvo negociando muy fuerte la semana pasada con el Ejecutivo Nacional, que hoy estaría anunciando este acuerdo de precios populares para volcar a través de hipermercados algunos cortes. ¿Esto se terminó de cerrar el viernes, Carlos? Yo diría que esto está muy avanzado, faltaba algún detalle menor en lo que se refiere a algún corte. Y luego está todo el tema de la logística, que se está tratando de coordinar con toda la cadena de supermercados. Es un programa muy vasto, muy amplio, y requiere de determinada programación. Pero está todo en los últimos detalles. ¿Cuántos cortes aproximadamente? Porque allí había dificultades para cerrar el acuerdo. El gobierno en algún momento pretendía 12 cortes, después 10. Yo tengo entendido que la industria decía, bueno, 3 cortes. Lo que sucede es que el número de cortes es un corte relativo. Nosotros generalmente partimos de la base de 17 cortes para la media res. Hay quien puede decir alguno más, hay quien puede decir alguno menos. Entonces, cuando uno hablaba de 12, hay que ver también en términos, por eso decíamos, cualitativos, de cuáles cortes estamos hablando. En la actualidad, lo más probable es que estemos cerrando en torno a los 8 cortes. ¿Este sería un acuerdo anual a revisar trimestralmente en materia de precios? ¿Cómo se definiría esta cuestión? Es un acuerdo que involucra a muchos sectores, porque además de nosotros está toda la cadena de distribución, todo el tema de los supermercados, con lo cual hay una primera etapa perfectamente definida que creemos que abarcaría hasta fines de marzo. ¿En principio hasta fines de marzo? Por supuesto, a partir de allí se revisaría el funcionamiento y calculo que se harán los ajustes como para que el programa continúe. ¿Se habló de volúmenes mensuales? Se está definiendo porque aparentemente la pretensión de las autoridades es que participen todos los exportadores, no solamente el consorcio ABC. El resto de los exportadores, claro. ¿Y los precios se retrotraerían para algunos cortes a los precios que se pagaban antes de las fiestas de fin de año? Yo creo que los precios van a ser muy accesibles. No puedo asegurar exactamente qué nivel sea el anterior a las fiestas de fin de año, pero son precios muy accesibles, como lo va a reflejar, por ejemplo, calculo el precio del asado, que es un precio estandarte, por llamarle de alguna forma. Claro, que hoy en las carnicerías tendremos un promedio cercano a los 600 pesos, por ahí un poquito por debajo. Esto estaría, me imagino, bastante por debajo de eso, ¿no? Sí, seguro que va a ser notoria la diferencia de precio respecto del que vos estabas señalando, Silvio. Carlos, está claro que la industria exportadora ha ido perdiendo competitividad, entre otras cosas porque también hubo un incremento en el precio de la materia prima. Y se había hablado en algún momento de la posibilidad de bajar retenciones, cosa que no se dio, se esperaba esto para fin de año. ¿Se está trabajando en este sentido también? Nosotros tenemos varias solicitudes que son permanentes respecto a lo que sería un programa de avanzar en el sentido de consolidar la industria y consolidar los buenos años de exportaciones que se vienen registrando. No olvidemos que venimos de un año 2019 con 840.000 toneladas, un año 2020 con 920.000, y además el mercado está abastecido y el consumo de carnes está en alrededor de 50 kilos, el consumo total de proteínas en más de 100, que es algo que toda la audiencia conoce. Con lo cual la verdad que nosotros somos, como decíamos, optimistas respecto de continuar con esta programación. ¿La industria ha hecho esfuerzos, ha hecho inversiones en estos últimos años para sostener este nivel de exportaciones y poder inclusive pensar en un incremento cuantitativo en el corto y en el mediano plazo, Carlos? Sí, como te señalaba recién, todo forma parte de un programa. Nada es una medida unilateral ni individual. Todo forma parte de un programa. Y en ese sentido nosotros creemos que la industria puede, y Argentina, no la industria, sino que Argentina, la cadena, porque acá se precisa de todos los actores. No se puede hablar de un solo eslabón de la cadena. Y si todos los actores trabajan en pos de ellos, creemos que en un programa serio se puede hablar de un millón y medio de toneladas en alrededor de 4 o 5 años. Hay que sentarse, hay que programarlo. Avisoramos un millón y doscientas mil toneladas como primer recorrido, no estamos tan lejos, dentro de los próximos 3 años. Y para eso, por supuesto, solicitamos competitividad a través de los elementos que se cuentan. Uno puede ser retenciones, otro puede ser orientarnos hacia una modernización del consumo, en lo que se refiere a avanzar con temas como el cuarteo, y otro es trabajar en los canales de otorgarle formalidad y seriedad a toda la cadena. Falta mucho en este último aspecto porque ustedes, el consorcio ABC, viene haciendo ingentes esfuerzos para tratar de transparentar al resto de la cadena. ¿Se ha hecho algo en los últimos años? ¿Se recoge el problema de parte del Estado y se trabaja en función de eso o estamos lejos? Cuesta el análisis cuando la pandemia y el tema de la enfermedad, nosotros hemos continuado trabajando en forma normal porque somos esenciales, pero sin lugar a duda que esto ha afectado a la vida de la economía y a la vida del sector y a la vida de nuestro país. Y todo esto ha retrasado tal vez o ha demorado o ha diferido porque cambian las prioridades. Yo creo que es claro que las prioridades cambian con una enfermedad semejante a la que estamos atravesando, pero bueno, nosotros seguimos con todo el ahínco bregando por nuestros objetivos, que pensamos que van a ser para beneficio de toda la cadena, porque es lo que vos, como señalabas vos antes, es lo que luego permite invertir, lo que luego genera más demanda, lo que luego genera más precio, más incentivo hacia el productor. Es la verdad que es el camino más largo, pero es el camino que creo que es más conveniente para nosotros y para los que vienen atrás. ¿Qué función debería tener el Estado en función de las inversiones que se requieren en otros eslabones de la industria frigorífica para emparejar hacia arriba desde el punto de vista de la inversión? Porque en definitiva se les exige, el mundo exige determinado tipo de inversiones a la industria frigorífica local para que nuestro país pueda exportar volumen de carne con determinadas garantías sanitarias. Ahora, estamos descuidando al resto que en definitiva es lo que abastece fuertemente el consumo local, daría la impresión de que el consumidor argentino tiene menor importancia que el consumidor mundial en función de los requisitos que le demanda el Estado al resto de la industria. ¿Falta mucho? ¿Qué intervención debería tener el Estado en este sentido para emparejar hacia arriba, no? Nosotros creemos que siempre, por eso hablábamos de un plan. Si uno ejecute ese plan, las diferencias serían cada vez más notorias. Y entonces la verdad que el Estado, la función del Estado, es tratar de perseverar en que ese diferencial que existe no sea grande, sino tratar de fijarse cómo nutrir de los créditos y de las promociones necesarias para que toda la industria acompañe, para que toda la industria se adecue, para que toda la industria esté vigente y para que toda la industria tenga un futuro. Nosotros pensamos que ahí es donde el Estado interviene. Carlos, dijiste 1.200.000 toneladas en los próximos 3 años. Para eso hace falta materia prima. ¿Existe la materia prima para no desatender el consumo interno y proponer este volumen de exportaciones? Nosotros creemos que hay un proceso iniciado. Nuestro sector no escapa a las reglas generales también de la economía. En este momento, vos lo decías recién cuando yo escuchaba previo a la nota, el tema de la conversión de los granos, el maíz. Entonces se alteró un poco el proceso normal, porque en alguna medida los diferentes componentes pasan a ser reserva de valor. Entonces el maíz es una reserva de valor en sí misma, el ganado es una reserva de valor en sí misma. El proceso está un poco algo distorsionado. Pero pensamos que hay estímulos, los precios son buenos. Por supuesto, todavía estamos sujetos a determinadas asociaciones donde hay años que parecen más beneficiosos para la industria, años como parte del año pasado o como arrancó este año que parece más beneficioso para el sector de la producción. Pero en definitiva, hay que mirar el largo plazo y hay que mirar los promedios. Y yo creo que estábamos en el camino y que estamos en el camino. Por eso digo, me gustaría ver cómo salimos cuando toda la actividad económica vuelva a ser normal y cuando podamos planificar de otro modo. El mundo, sobre todo cuando pensamos en carne de calidad, demanda cada vez más requisitos a la hora de comprar el producto. Entre ellos, identificación, que certifiquen bienestar animal, entre otras cosas, y el tema huella de carbono. ¿Hacia dónde tiene que apuntar la producción argentina para satisfacer esa demanda que ya está en el mundo? Nosotros tenemos ahí una opinión en el sentido de que lo que hay que hacer es trabajar en forma directa para que las mediciones sean las mediciones propias de nuestro sistema de producción, cuando ahí por ahí tal vez hay que ampliarlo al Mercosur. Porque también en ese sentido, creemos que hay que, por supuesto, trabajar en pos de eso, actualizar. Y me refiero a que de repente nosotros nos manejamos con bibliografía que por ahí pertenece a otras latitudes y de repente la medición que se hace en el Mercosur nos parece que no es del todo correcta por la práctica intensiva que tenemos. Hay muchos cálculos, vos sabés que los cálculos de secuestro, si se computan, no se computan. Hay muchísimos que trabajar en todo este tema, muchísimos que trabajar. A veces lo está haciendo, hay técnicos del CONICET y hay técnicos también en el instituto que estamos tratando de que se aboquen al tema para lograr una medición correcta, porque creemos que en eso el Mercosur también tiene una oportunidad muy importante de diferenciarse de otros sistemas de producción en el mundo. ¿Deberíamos ir también a una trazabilidad más exhaustiva, quizá una trazabilidad electrónica? Posiblemente, pero va a llevar algún tiempo, creo que tenemos algunas, en el tiempo posiblemente tengamos que ir a una trazabilidad más exhaustiva, pero yo creo que hoy el sistema nuestro otorga las garantías necesarias. Yo creo que tanto el Ministerio como SENASA en ese sentido están haciendo un gran trabajo y lo han demostrado en las diferentes situaciones que se han generado a nivel internacional, y vos sabés que yo lo digo con conocimiento de causa, porque fuimos una de las empresas que tuvieron inconvenientes. Sí, con respecto al COVID, ¿cómo están trabajando puertas adentro? Teniendo en cuenta que además lo que se evidenció en los últimos tiempos desde China, quizá con barreras comerciales, si se quiere, o con presiones comerciales, denunciando lo que conocemos todos ya a esta altura, el hallazgo de restos de ADBN de COVID en la superficie externa de cajas con el producto que tampoco tenemos certeza de que haya salido desde la Argentina, con lo cual es poco probable, teniendo en cuenta todo el derrotero de esos embarques. ¿Cómo están trabajando en ese sentido, Carlos? Hoy la industria gorina en particular y la industria en general están procediendo tratando de dar todas las garantías necesarias y eso se ejecuta con un proceso para un mercado como el chino, con las particularidades que vos señalaste, donde se produce la desinfección caja por caja y donde se hacen muestreos de PCR asintomáticos en personal, esos muestreos son quincenales, y donde se hace también análisis justamente de ARN mediante la técnica de PCR sobre superficie. Con lo cual hoy creemos que se dan todas las garantías para satisfacer un mercado como que tiene la importancia que tiene el mercado chino para la República Argentina. ¿Qué otros mercados aparecen, surgen como atractivos, teniendo en cuenta que cuando hablamos de mercados de calidad, Europa por la pandemia, se ha mesetado y se ha restringido en cuanto a la demanda? ¿Qué surge hoy a mediano plazo como mercados interesantes como para explorar e intensificar las negociaciones? Nosotros vemos que el mercado internacional no cesa de crecer, por suerte, pero independientemente de eso lo vemos en el volumen que es lo que está buscando Argentina. Cuando hablamos de volumen no estamos minimizando el tema calidad, lo vemos bastante maduro, el mercado es un mercado de Argentina, está con sus destinos tradicionales, por supuesto vos lo mencionaste, Europa, hoy está bastante disminuido. Estamos lentamente consolidando el pie en Estados Unidos, despacio, pero estamos en Estados Unidos. Por supuesto los mercados tradicionales como Israel, Chile, Rusia, no tienen que ser minimizados. Y yo creo que Argentina, no estoy nombrando China porque ya lo habíamos nombrado antes, pero en definitiva creo que nuestro gran volumen pasa por ahí. Nuestro gran volumen pasa por ahí y creo que va a haber que seguir desarrollándolo. Y luego, por supuesto, hay nichos de poder adquisitivo de extrema calidad, donde hay algunos países del sudeste asiático, como de repente puede ser Indonesia, o puede ser Singapur, que tienen algunas demandas de calidad, algunos para los cuales todavía Argentina estamos tratando de acordar los protocolos sanitarios. Y en este sentido, la función del Estado es importante y fundamental. ¿Acompaña esta necesidad de la industria y de todo el sector en definitiva, como para establecer esos convenios donde el tema arancelario también es un tema fundamental que debe ser negociado por el Estado? Nosotros, sinceramente, nos sentimos acompañados. Me refiero a los organismos que nos tienen que acompañar, que son el Ministerio de Agricultura, que es el CENASA, que son los organismos Cancillería, cuando le toca participar en determinadas circunstancias internacionales. La verdad que hemos tenido respuesta. Carlos, el año pasado, los últimos años, la industria frigorífica ha tenido, te hago una doméstica ahora, una injerencia muy importante en el sector de hotelería para producir novillo con destino cuota 481. Teniendo en cuenta que el 2020 fue negativo para la ecuación comercial en ese ámbito productivo, ¿se siguen haciendo inversiones en el sector de hotelería? ¿La industria sigue produciendo también su propia materia prima allí o ha bajado la intensidad? Yo creo que bajó algo la intensidad, pero más que por el número negativo, creo que bajó la intensidad también por la incertidumbre de la demanda. Porque así como el comportamiento europeo fue general, tanto para cuota Hilton como para cuota 481, lo que hace a la merma o el parate, según las diferentes olas de COVID. Con lo cual creo que obedece más al tema del mercado específico que al tema del quebrante. Y el gran desafío, tanto para nosotros como para poder aportar a los feedlots o a los corrales, sería qué hacer justamente fuera de la ventana de 481, para poder tener un sistema continuo de producción. Si no estamos todos corriendo dentro de la ventana, la verdad que generamos también problemas productivos a los diferentes establecimientos de feedlots. Si no tuviese esos nichos de calidad que se están buscando, como puede ser parte de Estados Unidos, Singapur, algún mercado de eso hay en China mismo, Rusia, uno logra complementar en parte y eso le da un programa de producción mucho más estable. Como ves, cuando uno analiza, siempre es tener algún plan de estabilidad para mediar en el largo plazo. ¿Crees que es necesario, es momento para rediscutir el protocolo de la cuota Hilton? Perdón, se perdió la... No, te preguntaba si crees, Carlos, que es momento de discutir el protocolo de la cuota Hilton. Yo creo que todo lo que esté en condiciones más beneficiosas y adecuadas a las situaciones de producción actual, no hay que perder la oportunidad. Cuando la oportunidad se presente, habría que aprovecharla. ¿Con qué capacidad están trabajando los frigoríficos exportadores hoy? Estas semanas particularmente, no nos olvidemos que estamos en las semanas de Año Nuevo, pero creo que podríamos decir que en promedio han disminuido su capacidad de producción en alrededor del 30%. ¿Han disminuido su capacidad de producción en 30%? ¿Tiene que ver con una cuestión de oferta o de demanda internacional? Me expresé mal, ¿no? Yo quiero decir su nivel de trabajo, han disminuido el nivel de ocupación de las plantas en el 30%. Bajó el trabajo un 30%. ¿Tiene que ver con demanda? Tiene que ver con los dos factores. Se dan los dos factores concomitantemente. Hay menos demanda internacional, pero hay también menos oferta de ganado. Te hago la última y te agradezco muchísimo, valoramos mucho tu participación aquí en la mañana de Canal Rural, Carlos. ¿Tienen temor a que haya una intervención más fuerte por parte del Estado en materia de ganados y carnes, Carlos, o no la ven posible? Nosotros siempre lo analizamos como un riesgo subyacente, pero creemos que en función de todos los diálogos y las conversaciones que mantenemos, pensamos que las medidas que se van a tomar son las medidas conducentes a que el sector se siga desarrollando. Te agradecemos mucho el contacto, lo valoramos, abrazo a la distancia. Muchas gracias. Y lo mejor para ustedes. Muchas gracias, saludos a todos. Muchas gracias. Carlos Riusech, frigorífico Orina, en la mañana de Mercado Visión. Pausa, ya estamos.